Delivery 660 llega a México, Gino refuerza su soporte postventa a través de talleres móviles y Kenworth devaluará talleres de concesionarios cada seis meses. Bueno amigos, esta ocasión traemos a bordo información que no tiene desperdicio, sobre todo para sus camiones. Así que sin más preámbulos, yo soy Rafael Cervantes y estamos en las notas semanales... ¿De dónde más? Autotransporte. Importado directamente desde Brasil, llega a las agencias de Mantro Cambod México el nuevo Volkswagen Delivery 660. Este camión fue presentado en sociedad durante el Logistics Summit An Expo 2019 y llega bajo el binomio de motor Cummins y transmisión Eton, como el resto de la nueva familia Delivery. Además de contar con suspensión independiente, tecnología Euro 5, frenos de disco y unos acabados totalmente renovados que vienen a contribuir al confort para ustedes, sí amigos operadores, que indudablemente sentirán que están manejando un Jetta. Nada más y nada menos. Y bueno, ante el panorama complicado que luce la venta de vehículos pesados para este año, Gino toma sus previsiones y va a poner un mayor énfasis en su soporte postventa para atender las cerca de 30 mil unidades de la marca que circulan en nuestro país. Esto a través de los 100 puntos de servicio que ya alcanzó a nivel nacional, pero no solo eso, sino a través de 41 unidades de taller móvil que ya se encuentran en las agencias Gino. Además, Gino cuenta con un centro de capacitación para mecánicos para elevar los estándares de calidad en los talleres. ¿Y ustedes creían que solo los fabricantes de camiones pequeños se esmeraban en la parte postventa? Pues no, porque los fabricantes de tracto camiones también están trabajando en este sentido. Uno de ellos es Kenworth Mexicana, que está trabajando en el rediseño de sus programas de satisfacción al cliente, entre los que se encuentran Red Total, cuyo objetivo es brindar una atención personalizada y estandarizada en todos los talleres de sus concesionarios. Esto a través de una certificación que se renueva cada seis meses con el fin de motivar la mejora continua. Amigues, eso fue todo. Ya se sabe en la mecánica, suscríbanse, activen las notificaciones, déjenos sus comentarios, compártanos con quien más confianza le tengan, síganos en nuestras redes sociales, visiten nuestro blog. Yo soy Rafael Cervantes, por acá nos vemos dentro de ocho días. Estas fueron las notas semanales de autotransporte.